Amigos de Autocombo, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Marcelo Palomino y les traigo ahora la primera impresión, la prueba de manejo de este auto que tenemos aquí atrás. Es el Kia Rio 4, la nueva generación del sedán compacto de Kia que llega completamente cambiado, nueva plataforma, motores mejorados, nuevo diseño, más equipamiento y una propuesta de manejo bastante superior a lo que conocíamos. Cinco versiones, precios desde los 9 millones hasta los 11 millones y medio más o menos y con muchas bonificaciones obviamente como suele ser en Kia. Ven, acompáñanos a conocer este nuevo Kia Rio 4 que tenemos preparado para ti. Fue a principios de 2017 cuando Kia presentó en sociedad la cuarta generación del Rio 4, el sedán compacto que comparte diseño y componentes con el Rio Hatchback que había debutado algunos meses antes en el Salón de París. Ambos modelos se producen en México, utilizan una nueva plataforma mecánica, estrenan un diseño más maduro y ofrecen mayor calidad interior. Y exactamente tal cual ocurrió con el Rio 5 cuando llegó a Chile, este modelo incrementa su precio respecto de su antecesor. ¿Se justifica realmente este momento? El Rio 4 se vende en Chile con tres paquetes de equipamiento y en cinco versiones, con precios entre los 8 millones 990 mil y los 11 millones 590 mil pesos, sin considerar bonificaciones. Nuestro test drive fue realizado en la versión full con caja mecánica. Esta cuarta generación del Rio nos llega desde México, como dijimos, y mide 4385 milímetros de largo, lo que significa un pequeño aumento de 14 milímetros respecto de su generación anterior. Prácticamente todo este crecimiento se lo lleva el maletero, ya que la distancia entre ejes no ha cambiado. Aquí en el maletero hay lugar para algo más de 500 litros, una buena cifra que impresiona por los números, pero lo más importante es el diseño, ya que se puede utilizar casi por completo. La nueva plataforma del Rio 4 es más ligera y fue construida con un 50% de aceros de alta resistencia, lo que mejora la rigidez estructural y, por ende, la calidad de manejo. Asimismo, podemos indicar que hay una mejora evidente en la insonorización del habitáculo y la aislación de los ruidos, con menos ruidos de rodadura y aerodinámicos, menos asperezas y menos vibraciones, lo que es una mejora notable respecto del modelo anterior. El diseño del Rio 4 es menos vanguardista que su antecesor, que rompió varios moldes estéticos cuando llegó al mercado chileno. A diferencia de que el sedán, este no encanta a primera vista, sino que muestra una mayor madurez y demora algo más de tiempo en ser aceptado. No es que moleste o simplemente no guste, de hecho, el diseño está más que correcto para el segmento. El problema es que Kia nos había sorprendido gratamente con los últimos diseños que había lanzado, incluyendo el río anterior, y estos diseños nuevos de gustos más globales son menos jugados y quizás atraen a menos gente. Los elementos propios de la marca en todo caso siguen presentes, como la parrilla nariz de tigre, los focos más altos, un nuevo parachoques y una silueta que se ve más elegante. A destacar también la incorporación del maletero dentro de la silueta general del auto, ya que luce muy natural, muy continuo, muy armónico, como si hubiera sido diseñado desde cero siendo un sedán. Bueno, estamos acá ya realizando nuestra prueba de manejo del nuevo Kia Rio 4, el sedán de la gama Rio, que como ya comentamos, hoy proviene de México, no de Corea. Y la verdad que lo primero que llama la atención es que no vemos ni una diferencia respecto de una calidad distinta por el hecho de tener un origen distinto de fabricación. Es más, tal como ocurre con el Kia Rio 5, hay una mejora muy perceptible de la calidad interior, de la calidad de construcción, de la calidad de materiales que tiene este auto, sobre todo acá en el habitáculo. Es un sedán de segmento B, es un segmento de valor, por lo tanto no vamos a encontrar nada muy premium. Pero como suele ocurrir con los coreanos, ellos hacen de que los plásticos, que no son tan buenos, luzcan muy bien. Está todo muy bien ensamblado, hay una mezcla de plásticos brillantes, algunos que simulan cromo, obviamente que no son cromados. Y materiales, todo esto que está acá arriba es duro, sin embargo se ve de muy buena calidad. Entonces al final la sensación que nos queda es que estamos en un auto, si viene un auto de valor, no se ve barato. Que es muy importante porque en el fondo a la gente le gusta ver que lo que está gastando en su auto está presente, está visible acá. Y claro, como en esta ocasión el Kia Rio 4, como siempre ha sido, está menos equipado que el Kia Rio 5, que el hatchback, da una sensación de mayor pobreza. Lo que redunda además en este diseño de panel muy minimalista, donde concentran las funciones, las pocas funciones que tiene el auto las concentran acá en la pantalla. Y dejan el climatizador acá abajo y no hay nada más, no hay más botones, está todo muy muy limpio. Lo que a la larga termina redundando en un mayor espacio de habitabilidad para el pasajero. Pero bueno, volvamos al manejo. Acá tenemos este motor 1.4 con 100 caballos, 99 dice la ficha, en otros lados dice 100, pero consideremos que está alrededor de los 100 caballos y alrededor de 136 Nm de par. Desde un punto de vista de potencia diría que el auto está perfecto, el auto es liviano. Esta plataforma es nueva, es bastante más ligera, lo que se siente mucho, sobre todo cuando hay cambios de sentido en curva, cuando el auto tiende a balancear. Ahí se nota que es bastante más ligero, es mucho más rígido también lo que se nota especialmente cuando uno va pasando por malos pavimentos o también cuando uno va cruzando por curvas. Entonces 100 caballos para un auto más ligero la verdad es que está correcto. El par, yo diría que 136 Nm también está bastante correcto para un auto en este sentido. El problema es que el auto tiene poco par en bajo régimen. Entonces, si bien no se aprecia en una situación cotidiana de aceleración en una luz roja, por ejemplo salir de una luz roja, se aprecia muy fuertemente en subida. En estos días me ha tocado hacer unas trepadas un poco más pronunciadas, nada muy fuera de lo común y hemos tenido que llegar a meter primera. Y eso habla de que en el fondo bajo las 2.000 vueltas el auto tiene muy muy poca entrega. Y eso redunda obviamente en que uno tenga que jugar mucho más con esta caja. Es una caja mecánica de 6 velocidades, bastante robusta, se siente bien, es de fácil tacto para introducir las marchas, por lo tanto no molesta en lo absoluto. Y está bien relacionada en relación al motor, pero como decíamos, la falta de par se siente especialmente en pendiente. No tanto en el día a día, no tanto en la aceleración lineal que uno hace en la salida. La suspensión es McPherson adelante, tiene un eje rígido atrás, una barra torsión. Y la verdad es que nos parece que está bastante bien resuelto el tema. No es un auto ultra confortable como suele ocurrir con todos los KIA. Tiene un tacto un poco más firme que la mayoría de los autos del segmento, partiendo por Hyundai o Chevrolet o Toyota, que parecieran ser sus rivales más directos. Y eso personalmente a mí me gusta porque en una zona de curva, hacia la zona de piedra roja, chicureo, que pudimos manejarlo un poco más intensamente. Percibimos que el auto se siente bastante bien aplomado, insisto, siendo este un sedán familiar del segmento B. Y se replican un poco las sensaciones que tuvimos con el KIA Rio 5, que la verdad que va muy bien, muy bien aplomado. Pero claro, cuando hay pavimentos más malos, cuando hay baches muy pronunciados, cuando hay un lomo de toro, estos que están mal construidos, que están muy altos, tiende a golpear un poco nada que nos moleste en exceso, pero se nota. De la dirección tenemos poco que decir. En general, KIA hace rato que viene ofreciendo unas direcciones con un poco más de tacto. No digamos que estamos en un nivel extraordinario, pero insistimos, para el segmento es una buena dirección, que está correctamente asistida. No se siente muy artificial, ni muy sobreasistida, así que digamos que es un punto que está bien. Pero en términos generales, nos gustó mucho. La verdad es que es muchísimo mejor que el río anterior. El problema no está en el manejo, claramente, tampoco está en la potencia del motor, es una potencia adecuada, porque además esto repercute en un muy buen consumo. Yo no soy de pie muy ligero, y sin embargo, el auto me viene dando 11,7 kilómetros por litro acá en un ciclo netamente urbano, que se acerca bastante al 13,3 que tiene homologado en el 13B. La verdad es que estamos hablando de un 10, 12% menos en condición real de los que tiene homologado en condición artificial. Y eso es muy bueno, porque normalmente hay entre 30 y 40% de diferencia. Así que en términos generales, buen manejo de este KIA, un correcto diseño, menos agresivo de lo que era antes, pero más limpio, más maduro, más elegante, y una buena sensación de habitabilidad se va cómodo acá dentro de este nuevo KIA Rio 4. Una de las cualidades que más nos agrada de este nuevo KIA Rio 4 es la mejora evidente en el diseño y materialidad del habitáculo. Si bien está lejos de sentirse premium, se nota un upgrade importante en calidad de material y terminaciones, algo que en general KIA hace muy bien. El diseño del tablero es minimalista y destaca la incorporación de una pequeña pantalla de 5 pulgadas para el sistema de infotretenimiento. La verdad que está muy lejos de impresionar, ya que, por ejemplo, el Rio 5 tiene un sistema más moderno de 7 pulgadas más grande y buena parte de la competencia ya ofrece conectividad a Apple CarPlay y Android Auto, que en este caso no está disponible. La habitabilidad nunca ha sido un punto fuerte en el caso del Rio 4, sin embargo, ahora ha mejorado bastante esta oferta de pasajeros gracias a un rediseño de los asientos. Cuatro personas van a andar muy cómodos en este auto, y una quinta más pequeña se podrá sumar en la plaza central trasera con menos confort, pero en general la habitabilidad está bastante mejor solucionado que en la generación anterior. Y como suele ser en KIA, en términos de equipamiento hay un poco de todo. La versión de entrada siempre tiene poco equipamiento, pero tiene un buen precio de llamada, y luego va aumentando el contenido. Los precios son bastante mayores que los que conocimos en el Rio 4 anterior, y eso llama la atención de inmediato. Porque la verdad no es que se haya agregado demasiado contenido, no hay más equipamiento. Por ejemplo, no hay versiones con más de dos airbags, no hay control de estabilidad ni sensores delanteros, no hay una pantalla de 7 pulgadas con mayor conectividad. Pero la verdad es que si uno lo analiza en su globalidad, es un mejor auto que el anterior en todas las otras facetas. Por ejemplo, de serie se ofrecen vidrio y espejos eléctricos, cierre centralizado, espejos exteriores calefaccionados, computador a bordo, radio con Bluetooth y puerto USB, mandos en el volante, luces automáticas, y en materia de seguridad doble del back frontal, sensores de retroceso y anclajes ISOFIX. Ahora, si se quiere aire acondicionado, elevarse hacia la pantalla táctil de 5 pulgadas de la que hablábamos, que además cuenta con cámaras de retrocesos, y sumar neblineros y más parlantes para el sistema de audio, bueno, hay que subir de categoría y pagar más. Lo que sorprende y resulta un sinsentido es que los frenos ABS no sean de serie. Hay que llegar hasta la tercera versión en términos de precio para poder tenerlos en el auto, siendo un elemento realmente importante en materia de seguridad. Las llantas de aleación de 15 pulgadas y los espejos abatibles eléctricos también pertenecen a esta versión, dejando para allá, para las variantes full, la llave inteligente con botón de partida, las luces diurnas LED y el control crucero. La verdad es que el equipamiento está en general correcto si consideramos el segmento, pero obviamente que tiene carencias si consideramos este aumento importante de precio. Bueno, este es el nuevo Kia Rio 4, sedán del segmento de los compactos, que la verdad que entre esta nueva generación gana mucho precio, pero también gana más valor. Hay un diseño más maduro, hay una mejor habitabilidad, un mejor manejo, y hay algunas propuestas interesantes de equipamiento. Aún así creemos que, como suele ser en Kia, todavía hay falencias en esta materia. Si te gustó este video, compártelo, dale like, y dile a tus amigos que acá en Autocomos puedes revisar todos los autos que se venden en el mercado nacional. Nos vemos en la próxima.